...desarrolla el establecimiento del orden, pero tiene un anuncio importante respecto de los dinámicos del centro. Ministro, por favor, la escuchamos. Sí, muy buenos días. Hemos recibido la información. La policía de la macro región de Junín, Huancayo, ha capturado en un domicilio al cabecilla de los dinámicos del centro Arturo Cárdenas Ovar, hayas cinturitas. El cual se encuentra requisitoriado por la justicia. Estoy disponiendo que lo traigan a Lima para ponerlo a disposición de la justicia. Acá en Lima ya con ustedes haremos una conferencia en prensa detallándoles todos los detalles sobre su captura y todos los detalles que hayamos podido encontrar en cuanto al requisito y a la ubicación de ese requisitoriado. Ministro, ¿cuál es la información que se maneja respecto de la captura? Ha sido esta notificación como parte de, digamos, la búsqueda que se hacía como una de las personas con mayor requerimiento a nivel nacional. Esta ha sido parte también del programa de recompensas. ¿Qué información tenemos? Mire, mire usted, yo continuamente cuando la prensa me entrevistaba, yo les hacía, justamente sobre el particular, sobre este caso, yo les decía que no pierdan la fe. Que yo no estoy comprometido como ministro con nadie. Y nosotros no tenemos ninguna orden de la parte externa o de nadie. Porque nosotros cumplimos nuestro trabajo, cumplimos nuestra misión. Y tengan, yo les he dicho, tengan la fe que nosotros vamos, es dispuesto a que se capture a esta banda de delincuentes que se encuentran prófugos de la justicia. Ministro, por favor, detalles sobre esta detención, a qué hora se produjo y exactamente dónde fue la captura. Es dispuesto a las empresas unidades especializadas de la Policía Nacional, que se han formado equipos, ¿no?, para que procedan a la captura inmediatamente de todos ellos. Ministro, ya tenemos a dos personas capturadas. ¿Alcanzo a escucharnos? Para esto, demostramos que la policía no está comprometida con esto. Estamos haciendo nuestra labor, nuestro trabajo profesionalmente y en cualquier momento iban a caer. Ministro Chávez. Ya teníamos, estábamos haciendo el seguimiento, lo que queríamos hacer es conocer sobre los detalles hasta que el día de hoy se ha podido capturar a estos requisitos. A estos requisitos. Ministro Chávez. Dígame. Sí, Santiago le hacía una pregunta. Sí, ¿dónde fue la captura exactamente y cuál fue la circunstancia en la que se detiene a esta persona? Ya, eso mire, me lo están detallando, ¿no?, directamente el general jefe de región de Huancayo para posteriormente darles todos los detalles que vamos a dar a la prensa en un momento dado. Asimismo, quiero comunicarles que se ha capturado a otro requisitoriado del puente Tarata, a Vargas Más, lo ha hecho la Diligri de Chiclayo, para que ustedes puedan comprobar que la policía a lo largo y ancho del Perú viene trabajando y no está comprometido con nadie. Seguimos cumpliendo nuestra labor, nuestro trabajo. ¿Cuán determinante ha sido la inclusión de estas personas en la lista de recompensas, digamos? ¿Esto se da a partir de una información desde la ciudadanía? Cuéntenos un poco eso para tener por lo menos algún detalle de estas capturas. Mire, el programa de recompensas ya se ha dado con anticipación, pero más que todo, de acuerdo a la recompensa, pues la gente tiene opción de enviar la información. Y bueno, y por la recompensa, ya hubiésemos tenido con anticipación la información para las capturas. Pero acá hay un trabajo, un trabajo profesional y un trabajo dedicado de los equipos especializados que ha tenido la policía. Y se han recibido informaciones por allí. Eso lo vamos a detallar nosotros para que lo conozcan ustedes. Ministra Chavarri, entonces nos quedamos a la espera de detalles respecto a esta captura que sucede en medio de manifestaciones a nivel nacional por el paro de transportes, que también evidentemente afecta la imagen del Ejecutivo respecto a la ciudadanía.